Un puerto tropical sobre la dicha de todo mi país Por lo que ya les vive en un malo Al pobre ser feliz Un niño pejorero Pejorero Hay un puerto que se acuerda Eso que hay en el sangre de Dios Es orgullo de poder dar la ciudad Es orgullo de poder dar la ciudad Con un sueño Yo me debía pasar aquellas horas Me dices que me gustó a nuestros picos Sin poder no dejar más Nadie tiene placer Son tus campiñas Dentro de vaso Con un pueblo peorero Hay un puerto que se acuerda Con un puerto que se acuerda Con un puerto que se acuerda Que tienes el puerto que se acuerda Es orgullo de poder dar la ciudad Atdeces que me gustó un país Van de la banda Avisenle a sus vecinos y amigos que yo soy con Casta, estamos completamente en vivo amigos. Hacemos repeticiones solamente los días sábados, el domingo no para no perdernos. Así que cuando estamos aquí en Inglaterra, completamente en vivo los días domingos. A partir de la 1 de la tarde, así que bienvenidos todos a este tradicional domingo de Guampano. Vemos al artesano y a Marisa que nos cita desde Taipián de Escobedo. Ya la hemos visto estar aquí cada fin de semana. Ya le encanto de quedarse en Inglaterra de Bailar Guampano, que lo hace muy bien. Gracias por sus donaciones. Gracias por su atención aquí al canal. Gracias por su atención. en esta transmisión y tus bellezas yo quiero mencionar prueba al solite, tu castillo y tu esposa y algunas otras de origen natural Vienes en venta y la bella San Antonio Bellas cultural de manos del criador La sierra donde se observa todo la sierra donde se está que cuando se pierdan si la lupa no se pierdan la grabación y la sierra y los mejores de la bautismita pero según está, te han estado siempre de la bautista, vufuera, te hagan, el llor de la bautista, Son inspirados por la naturaleza Y en las bellezas que hay en tu población ¡Selizante, compañero! ¡Selizante, compañero! ¡Selizante, compañero! ¡Selizante, compañero! Todos tus bailadores Bailando a mano Cultura regional En tus cascadas Con mujeres divinas Tus cabellos Se llenen en cuacar Y en la plana Tus cabellos Se llenen Van a burlarse Al río Luis Iguayá Un descansito Un descansito de la zapateada Quedó bien bailado Muchas gracias amigos Por ver este video Les agradezco bastante Ojalá puedan compartir Y dejar su poderoso like Muchas, muchas gracias De la bendiga Y nos vemos en el próximo, próximo video Saludos